4 de julio de 1973, Edward esperaba que sus pasajeros abordaran el tren, se encontraba nervioso pues estaba cerca de la planta nuclear, en eso ocurrió algo que no esperaba, la planta nuclear explotó, sus pasajeros abordaron inmediatamente el tren, su marginista subió a la cabina a ver que pasaba, cuando se dio cuenta no lo dudó más y puso a Edward en marcha. Edward era viejo, por lo que le costaba ir a grandes velocidades, pero aún así el no se rindió, más adelante se encontró a Donald quien llevaba un tren de carga, Edward le advirtió pero al parecer no lo escuchó. Edward quería detenerse pero no podía, sabía que tenía que salvar la vida de los pasajeros y la de él, recorrió varios kilómetros y tenía que llevar a los pasajeros a un lugar seguro, y ese lugar seguro era la estación de Knapford, así que se apresuró para llegar ahí. Cuando llegó, ya era muy tarde, estaba muy cansado y tenía muy poco aliento. De igual forma nada cambió, recibió malas noticias, se enteró que su amigo Trevor había sufrido de la mutación, ya que estuvo expuesto a los gases radioactivos. Obtuvo una apariencia monstruosa por lo cual Jim Cole tuvo que matarlo. Esto puso muy triste a Edward, pero sabía que ya no podía hacer nada.